Bueno, vamos a ver una mini clase acá en la Academia Now 64 y vamos a empezar con algunos asuntos básicos una regla que capaz que algunos de ustedes han escuchado que dice que dos peones en sexta vencen a una torre Bueno, en este caso es el turno de las negras y tienen un peón en séptima, ¿verdad? El de G2 pero las blancas tienen dos potenciables candidatos a coronar el peón B y el peón C, ¿verdad? Bueno, acá las negras si se ponen a parar esos peones sería imposible porque se van a ir para adelante Entonces hicieron lo que supuestamente es más lógico coronaron una dama y por supuesto el blanco tiene que eliminar esa dama el negro recupera y llegamos a la situación que les estaba comentando hoy Ahora resulta que el rey negro está muy alejado de poder colaborar en la frenada de esos peones Entonces ahora el blanco puede jugar o C7 o para lo que estamos estudiando avanzar el peón a B6 Y ahí tenemos la posición que les comentaba hoy donde la torre es ineficaz ante el inminente avance de ambos peones unidos Ahora las negras podrían pegar un jaque en H1 pero de bien poco les serviría, ¿verdad? Y si por ejemplo la torre va a atacar los peones un peón avanza y ante la amenaza de coronación, ¿verdad? Ponganle que la torre se ponga en la casilla C6 y ahora el otro peón asume la iniciativa avanzando a B7 y por más que el negro captura un peón se llega a un final teóricamente ganado de dama contra torre Entonces, en este caso acuérdense que el bando que tenía a la torre el rey no estaba colaborando Si el rey hubiera estado cerca de los peones otro hubiera sido la historia Regla general acuérdense dos peones en sexta normalmente vencen a una torre Ahora vamos a pasar a un final un poquito más complicado pero que tiene cierta idea Bueno, este otro final este otro final es un final creo que los peones H no estaban en la columna pero lo vi en una partida que jugó el maestro internacional argentino de Dovitis de Negras donde en una posición bastante complicada se llegó más o menos a esta situación Si mal no recuerdo aquí le toca mover no es la posición exacta pero más o menos la idea que les quería mostrar fíjense que las negras tienen un peón ahí a punto de coronar pero en frente las blancas también tienen dos peones muy avanzados ¿no? entonces en esta situación las negras no pueden venir a parar los peones cualquier movimiento de frenada tipo torre E8 el blanco el blanco ya está amenazando peón amenazando la torre y por más que quitemos la torre el otro peón estaría avanzando y tarde o temprano una 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 dama aparecería en el tablero ¿no? entonces Alejo que ya le digo no es la situación la situación exacta de su partida una partida que jugó en el 2003 contra una maestra si no me acuerdo mal recuerdo de una crániana crush en esta situación lo que le queda el juego a las negras es contragolpear ¿no? o sea coronar ¿verdad? el blanco por supuesto tiene que capturar el negro captura y supongamos que el rey se mueve a C2 ¿no? para evitar la la el jaque de la torre y ahora bien el blanco la tiene muy clara ¿no? o sea va a avanzar su peón E o su peón F y en uno de los dos casos va a llegar a coronar ¿verdad? bueno les voy a pedir acá que mediten un poquito la situación actual y pensemos del lado de las negras a ver qué podríamos hacer para evitar la inminente derrota que significaría una coronación de una dama acá en esta posición ¿sí? les voy a dejar meditar un poquito y enseguida volvemos volvemos con el video bueno acá Gianfranco ya encontró la solución ¿cuál es? ¿cómo voy a pegar la tía? dígala de vuelta hacer B5 para dar su despertetio muy bien jugar B5 y ahora el negro lo que está amenazando es un jaque continuo ¿no? o sea poner la torre en estas tres casillas y dar siempre jaque continuo al rey blanco que no tiene escapatoria por más que el blanco se ilusionara y moviera un pedón para adelante pensando que va a llegar la dama esa dama nunca va a llegar porque el rey siempre va a encontrar un jaque de torre ¿no? ya sea que se vaya por lo menos las negras en una posición bastante inferior encontrar una forma de realizar unas tablas muy honorables y elegantes por otra parte bien dicho ¿no? muy bien vamos a ver otro ejemplo bueno siempre se habla del tema de la jugada intermedia o la jugada sorpresa ¿no? aquella jugada que uno cuando está comiendo el otro no lo está haciendo o capturando ¿no? o sea cuando nosotros capturamos una pieza a veces pensamos que el rival la va a capturar y encima nos sale con una jugada intermedia o una pieza que por ejemplo está inmovilizada de repente esa pieza se puede mover y y logra una una activación muy muy importante sobre el tablero para no dar tantas pistas vamos al ejemplo esto es un gambito de dama por el momento caballo c3 caballo f6 parece que fuera una autodoxa el blanco juega al fil g5 y las negras acá muy astutamente juegan con caballo b a d7 ahí el blanco vamos a poner en la piel del conductor de las blancas empieza a meditar y ve que gana un peón ¿qué peón tiene a mano el blanco para ganar? si Gustavo el de d5 el de d5 las blancas están atacando el peón de d5 con dos piezas con el peón de c4 y el caballo c3 y el negro está defendiendo con dos el peón de d6 y el caballo f6 pero este aquí que el caballo f6 está clavado o sea que acá el blanco tranquilamente dijo bueno puedo ganar un peón y lo hizo comió c por d5 no puede comer de caballo porque si no perdería la dama el negro capturó con el peón y las blancas capturan con el caballo blanco y ahora para sorpresa de las blancas van a recibir una fuerte refutación de su plan aquí las negras tienen una continuación para ganar la partida o mejor dicho quedar con una gran ventaja que luego les daría la victoria ¿no? no sé si algún compañero conoce esta celada ¿cuál? al filo de 4 pero al filo de 4 te comen con el caballo a ver ¿quién conocía esta posibilidad? ah Gustavo vamos a dejar que los demás compañeros piensen un poquitito entonces porque te digo la verdad la viví en carnes propias ah la viviste en carnes propias bueno ¿quién no sufrió? la hicieron una B y quedó para todas las vidas ¿tú no conocías esta posición? no más sí ya vi que pasa a ver ¿cómo es? el negro hace caballo por d5 y si el blanco toma la dama viene al filo de 4 al filo de 4 al filo de 4 ¿y? ¿seguí? y quiere tapar la dama muy bien ¿la siguieron? ¿siguieron la idea? él dice acá no le importa la clavada y come caballo por caballo entrega a la dama con lo cual el blanco muy gustosamente se la comió pero ahora vean el encierro que tiene el rey blanco eso se refuta con un hack que en b4 las blancas tienen que bloquear y ahora podemos capturar la dama o comer el alfil porque igual la dama va a estar clavada por el alfil ¿no? y después de la captura del alfil en d8 sacamos cuenta y las negras tienen pieza de ventaja ¿m? así de sencillo la distracción del conductor de las blancas ¿sí? fue un gran enemigo y el rey mucho más expuesto también exacto hay otras ventajas extras que que dejan mejor a las negras muy bien sí como era muy bien lo que vimos anteriormente uno va a pensar que le pasa a aficionado pero a nivel a veces magistral también sucede por ejemplo en esta partida que vamos a ver entre Rasuáez y Kopreji ¿sí? de campeonato ruso de 1970 el conductor de las blancas comenzó la partida con una apertura inglesa las negras jugaron el 5 que era la jugada clásica las blancas sacaron el caballo las negras también el de dama y ahora las negras inician una apertura bastante agresiva con F5 las blancas reaccionaron en el centro hoy en día contra este tipo de esquemas se prefiere jugar con D3 para poder este controlar el punto el punto D4 pero D4 está bien jugado reacciona en el centro parece que el negro acá tiene que tomar una decisión y la hace avanza el peón atacando al caballo y acá las blancas bueno lo normal hubiera sido mover el caballo por ejemplo sacar el caballo a G5 aunque después tenga que volver a H3 pero luego se puede reencomponer jugando en la casilla este F4 pero en su lugar el blanco acá hizo una jugada intermedia jugó alfil atacada por supuesto que acá el negro evita la amenaza de perder la dama tenía la opción de tapar de alfil pero decide tapar de caballo y ahora el blanco otra vez se puso caprichoso y no quería mover el caballo pero ya ahora las opciones del caballo ya son menores porque no tiene la casilla G5 tampoco puede ir a D2 porque si va a la casilla D2 se está colgando el peón de D4 ¿verdad? entonces dijo vamos a hacer una jugada intermedia entonces juega peón adelante avanza atacando el caballo enemigo el negro decide no mover el caballo sencillamente capturar el caballo de F3 de las blancas el blanco bueno recupera la pieza el negro captura en G2 y ahora las blancas capturan en D7 con jaque momento importante capturan en D7 con jaque dicen bueno no importa la captura después como en G2 entonces acá les voy a dejar pensar un poquito a ver que lo que meditan ustedes el caballo por D7 o del peón porque el alfil que parece que está grabando el caballo está colgado entonces el alfil tendría que decidir entre tomar la dama o la dama toma el alfil y si de cualquier forma si el alfil toma la dama el peón negro que está en G2 tomaría la torre y recuperaría la dama y con ventaja de base muy bien exacto acá el tema es que las blancas un poco confiadas ellas esperaban este la jugada natural ¿no? que era alfil por D7 y tras alfil por G2 inclusive quizás el blanco está un poquito mejor ¿no? porque toma la iniciativa atacando el peón de B7 pero se encontraron con la desagradable captura de caballo y el tema es que ahora el negro está aprovechando el alfil que está en el aire en G5 y la amenaza por supuesto de peón por torre ¿no? coronando dama si el blanco captura el peón el negro está capturando el alfil y está quedando con ventaja de pieza además ¿verdad? un alfil de más en la partida el blanco capturó la dama pero como ya comentó Emanuel el peón de G2 capturó la torre la dama la dama se reintegra ¿sí? ¿peón? sí, porque ahora perdió una torre ¿no? él siguió un poquito más tomó el peón ahí de C7 el blanco la dama se volvió para atrás y después de unas jugadas donde el negro empieza a cambiar piezas obviamente con una torre de ventaja no es para menos se enroca y ya después de unas jugaditas más en este momento ya dijo bueno ya es suficiente para que seguir con piezas con torre de menos este el maestro Rasúa decidió abandonar bueno tengan cuidado con las jugadas obvias ¿sí? ese tipo de jugadas naturales como se dice a veces son las más peligrosas ¿verdad? y a las que más hay que prestar atención ¿ok? bueno nos reencontramos aquí en el Nau64 la semana que viene